Hola, bienvenido a Mercatelli.com. El día de hoy vamos a aprender cómo hacer una plantilla para iniciar conversaciones, retomarlas, enviar recordatorios, mensajes automatizados o incluso mensajes masivos. Lo primero que debes tener en cuenta es que una plantilla es un mensaje preaprobado por WhatsApp. ¿Por qué razón? Porque dentro de las políticas que ellos nos dan es fundamental que nosotros tengamos plantillas preaprobadas para retomar la conversación con un cliente o en este caso para iniciarla. Y a nivel de América Latina, solo Colombia y México tienen la posibilidad de implementar plantillas de tipo marketing o publicidad o venta directa. El resto de países pueden utilizar plantillas de tipo inicio de conversación, recordatorios o en este caso informativos. Ahora bien, para crear una plantilla dentro de la plataforma es dirigirnos a la parte inferior izquierda donde dice configuración de mensajería e ingresar en el módulo de plantillas de WhatsApp. Una vez que estemos en este módulo nos van a aparecer las plantillas que nosotros ya tengamos vinculadas o aceptadas y pues en este caso si es que es una nueva plantilla nos van a aparecer instrucciones sobre cómo crear una nueva. Para las plantillas que ya estén creadas o aceptadas si es que yo quisiera que me dejen de aparecer dentro de la plataforma simplemente tengo que poner en su estado de aceptado a desactivar y eso es todo. Sin embargo para crear una nueva plantilla tenemos que hacer lo siguiente, hay que dirigirnos a la parte superior derecha donde dice crear plantilla y una vez que estemos aquí adentro vamos a encontrar diferentes módulos. En el primer módulo de etiqueta es importante que nosotros agreguemos un nombre a esta plantilla para poder identificarla y encontrarla rápidamente y voy a poner una que diga por ejemplo bienvenida y como ustedes pueden ver aquí me aparece que agregue un guión bajo para separar si es que el nombre de la plantilla va a tener un nombre un poco más extenso o que tenga dos componentes. Les voy a poner bienvenida dos por ejemplo. A continuación me aparece la categoría, en esta categoría yo puedo seleccionar si la plantilla va a ser transaccional, de marketing o de OTP. ¿A qué se refiere cada una? Transaccional son usualmente plantillas que se utilizan para enviar mensajes automatizados al cliente. Marketing incluye a todas las plantillas que van a tener un inicio de conversación, retomar la conversación con un cliente, enviar información sobre productos o servicios, entre otras cosas más. Marketing es la categoría más utilizada. Y finalmente OTP son para mensajes automáticos para confirmar los datos de un cliente, sin embargo la que yo más te sugiero utilizar es la de marketing. A continuación puedes configurar si es que el idioma va a ser en español o en inglés, si es que la plantilla va a tener texto o texto y imagen o un texto y documento. Si yo por ejemplo pongo texto y imagen me permite agregar una imagen como referencia y si pongo texto o documento me permite subir un documento como un archivo de Word o un PDF. Estas imágenes o estos documentos que yo sube en este lugar van a ser sólo marcos de referencia para que cuando la plantilla ya esté creada y aceptada yo pueda subir cualquier imagen o documento dentro de la plantilla, no necesariamente la que yo vinculé en este momento. Ahora, la parte más importante la tenemos a continuación en el texto de la plantilla. Una plantilla puede tener dos tipos de textos o dos tipos de estructuras, una estática y una variable. La estática se configura de la siguiente manera. Entonces les voy a poner un ejemplo, digamos que yo quisiera poner esta plantilla. Entonces como ustedes pueden ver todo el texto que yo escribí en la parte izquierda, también me aparece en el ejemplo de la plantilla que es básicamente donde yo voy a poder ver cuál va a ser la visualización final de esta plantilla cuando esté aprobada. ¿Por qué se conoce como estática? Porque yo no puedo cambiar nada de este texto. Sin embargo, las que son variables me permiten tener, valga la redundancia, campos variables. Entonces, aquí abajo tenemos un ejemplo el cual yo voy a copiar. Le doy control B y como pueden ver aquí yo tengo campos variables que en la parte derecha en el ejemplo me aparecen vacíos. ¿Por qué sucede esto? Porque si es que yo tengo campos que tienen esta denominación entre llaves y un número interno, en la parte derecha se va a marcar como un campo que yo tengo que llenar. Entonces para este caso o este ejemplo como pueden ver el campo variable tiene dos llaves abiertas, un número y dos llaves cerradas y la misma estructura en la segunda pero con el número 2. Si tuviera un tercer campo variable sería el número 3 y así consecutivamente. Entonces lo que yo tengo que hacer es que si es que tengo una plantilla, en este caso con campos variables, en la parte derecha tengo que llenar con un ejemplo, como por ejemplo aquí buenas tardes, voy a poner un nombre paul, tu compra será entregada a las 2 pm del día de mañana. Entonces cuando Whatsapp reciba esta plantilla va a recibir con este ejemplo y cuando nos lo apruebe pues va a estar de la siguiente manera. Nos va a aparecer los campos variables vacíos para poder utilizar la plantilla sin ningún problema. Ahora, hemos agregado nuevas funcionalidades donde yo también puedo crear call to action, o respuestas rápidas. ¿A qué nos referimos con esto? Si yo pongo call to action, cuando aparezca esta plantilla al cliente final, yo puedo seleccionar aquí qué tipo de botón quiero tener. Entonces por ejemplo, si yo le pongo aquí número de teléfono, me va a permitir agregar un valor o un ejemplo, como yo tengo aquí en la parte derecha, del número que quisiera que se despliegue cuando el cliente de clic en ese botón. O en este caso, si es que yo selecciono, por ejemplo, una URL, puedo poner aquí una URL de destino. Entonces les pongo un ejemplo, digamos que yo pongo aquí buenas tardes, tu compra será entregada a las 2 pm, ingresa en la siguiente URL o en el siguiente botón si quieres conocer más información. Entonces yo aquí le voy a poner un nombre al botón, como por ejemplo, visitar página. Selecciono que en este caso quiero que sea una URL, puede ser estática o dinámica. Si es estática, siempre va a aparecer la misma URL. Si es dinámica, yo la puedo personalizar. Entonces para este caso voy a poner una estática y aquí simplemente tendría que poner la URL del destino. Entonces cuando esté creada la plantilla, no sólo le va a aparecer al cliente el texto que yo he agregado aquí arriba y también el documento o la imagen, sino que también le va a aparecer abajo un botón o más botones que yo quisiera tener dentro de esta plantilla como tal. Y si es que son respuestas rápidas, lo que le permite al cliente es generar, digamos que textos preliminares de respuesta, como por ejemplo, muchas gracias y el otro que diga, por ejemplo, quiero más información. Entonces si es que yo tengo acciones interactivas de tipo respuesta rápida, cuando se envíe este texto, el cliente también va a tener abajo botones de respuesta rápida, donde si da clic en muchas gracias, se llega directamente ese mensaje. Eso es todo lo que debes tener en cuenta de las plantillas. Cuando la plantilla ya esté aprobada, simplemente tienes que venir acá al módulo de plantillas y vas a poder conocer aquí el estado de la misma, si ha sido aceptada o si es que en este caso ha sido rechazada por algún motivo. Y para utilizar una plantilla lo puedes hacer de varias maneras. La primera forma es en el portal de clientes para iniciar una conversación con una persona. Simplemente ingreso en el portal, busco al cliente que yo necesite, por ejemplo, este de aquí y desde aquí puedo iniciar una conversación con una plantilla. También puedo programar recordatorios seleccionando una plantilla y estableciendo fechas y horas de envío. Y además también estos recordatorios los puedo programar desde la misma conversación del cliente dando clic aquí en enviar o configurar un recordatorio. Y si quisiera enviar un mensaje masivo, tengo que crear una lista de clientes en este lugar y luego en el módulo de campañas simplemente tengo que agregar la fecha en la cual quiero enviar una campaña, la lista de clientes y la plantilla que yo quiero enviar a todas estas personas que he agregado en la base de datos. Esto es todo lo que debes saber del tema de plantillas. Si tienes alguna duda o necesitas más información al respecto, te puedes comunicar a nuestro correo de hola.mercatelli.com o si no directamente a nuestro whatsapp que está en la página web de www.mercatelli.com. Muchísimas gracias.